Que vienen tú, que vienen Joder, la gala Jajajaja Oh, Dios Eso, Gourmeto, Suprem Suprem, que cojones Que coño es Suprem, tío La marca de ropa, ¿no? Ah, de verdad Mi Isel creo que nos ha subido la unidad que se tiene que subir El knock-up se ha subido En vez de subirse la habilidad que tira como 28 veces, ¿sabes? Ah, no, es el 2, el knock-up Pues no sé Ni idea, la verdad, no sé Ojo, Mr. Cross, bobo Lo que el 1 de la X no se tiene doble hit Y me... me yuca ya, tío Preguntada rata, a ver qué ha pasado Han pasado cruzetes ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Posible Bang e Vader? Es que me quedo loco, tú ¡Gracias! ¡Gracias! Me sonaba dado Tú no serás... Titulista El titulador Ok, hazme celduis Corners Qué putada que mi jungla no haga ni las bugs cuando tiene que hacerlas Ni el blue cuando tiene que hacerlos, tío Si no tendría una... Una rica mascarita Con attack speed Madre mía, tío Cómo me hincho Un forge ¿Va a tirar TP con el ítem entero? No creo, ¿no? Espérate, espérate, no, tienes todo bien Es un tío bastante malo de cosas que hacer, tío Eso, tío El Chucky está esperando yo a la campa... Ah, que no tiene TP La piedra porque se me ha ido a cuenca, tío Tío, pero a cuenca, eh Me cago en los muertos Bueno, vamos a pegarnos con imbéciles ahora Dios, vaya aguantado, tío Jajaja A la nubis que viene, ¿no? A la nubis que viene, ¿no? Te cuidado Cuatro, y aprende Cuatro, y aprende Vámonos ¡Cállate y aprende! O sea, aprende Dijo Vale Me cago en los muertos Troleado, tío Quería cargar el puto Vau y casi me voy, tío O sea, el Vau, el... Use berries No sé, pero casi me he jodido lo que he subido antes, tío Quío, pero es por tu culpa, tío Es por tu culpa Como que me despierto, ¿sabes? Por mi culpa, tío El Julio, tío Es por tu culpa, bros No te enteras, tío El 2, pero el 3, ¿qué hará ese? ¡Hostia! Me voy a fugar a eso Estoy pegando, te conozco ¡Cade muero, cade muero! Lo he matado a básicos, no he tirado nada Es que no sabía si tenía ulti ya, creo que sí No sé, yo tenía escudito No, no, no Pero es que me quita 300 con la ulti, ¿sabes? Aquí no vendrá una nubi extraña y sigue, ¿no? Creo que está mirando Ah, está a la izquierda Yo tenía por eso, pero creo que estoy yo Es por eso muy chico, ¿verdad? No, tío No, tío No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Bum! ¡No! ¿Se había quedado ahí? ¡Qué cabrón! ¡Oh! No se ha girado No sé, pero necesito Un poquillo de oro De nivel Pero aún Muy bien, joder Viene el raciocinio para acá Voy a jugar dos luego Debería ¿Estás en el fire o qué? No Está saliendo pa' ti Pero luego No sé Voy a hacer mi blue y... A ver, esta la podemos cascar De resubido Ya, pero El game se va a complicar For sure Ah, que lo veo yo ¿Qué se va a morir aquí? Puedo basarle el 2 Ahí va No me voy a matar Dios Dios Vaya otra vez, tío En el momento clutch Tengo que hacer a resubir No, hombre, no No No, no los cojones Pichas necesitaba Hacer el momento dramático Para resubir, ¿sabes? La gente lo entenderá Ah, vale A ver, nuestro compañero no lo entendió Que se lo explica No, pichas, he fallado ¿Qué más quieres? Ya te lo he explicado O sea, los putos héroes de mierda, tío ¿No te tonteas? ¿Por qué? Ah, coño ¿Qué es ese pavo? Hostia, va a 5-9 Pobrecito, tú No tiene respeto por nadie Jolio, tío No sé Si se recono No quita una mierda Que bull lleva ¿La buena? Para el puto Chuck Que está más roto Que sus muertos La verdad que lo que es Defensa física ¿Qué lleva? Bueno, ni física ni más No, ya veo que no Bueno, un PSX 158 ¿Esto qué? Yo estoy dando por las dos Tío, 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 estoy dando por las dos No sé El Jonson Tres Dos No sea el gafo, cabrón Es la inversa No sé, pero ya había una winger, cabrón Puta, tiene rico, ¿ah? Es la nota que este game ¿Qué pasa con los headnows? ¿Qué me hago de último, tío? ¿Por la goldland? Por sure Metes un 2-1 a alguien en parcer Es un pasicazo del diablo, ¿sabes? Estoy yendo para ti en caso de que te vayan ¿Qué es esto, loco? Hay dos carries aquí Este pavo se ha pillado una Witchblade, tío Voy a matar este pavo ¿Qué es esto, tío? ¿Qué hace a Tridney que Retreat, tío? Que vienen, tú, que vienen Joder, la galaxia Vaya puta, Reli se me ha tirado mi compa, tío Tío, vaya puto Blink Me acaba de tirar más Alpha, tío Oh, mierda No he cancelado el Rama, tío Esto tiene portal, ¿eh? Toma, qué buena vez Hostia, lo que le he quitado, cabrón Nos la han quitado, tío Joder, cerrando el resubido con brocha de oro, ¿eh? Sí, sí ¿Hace falta un resubido de Kuchulain? No Ya te digo yo que le ha faltado O sea, que... Eh, pues al juego, al juego la SCC, cuidado Pues aquí va a decir SPL, quillo ¿Qué vale? ¿Mete otra o vas a Dolce? No, no, mete otra, mete otra Mira qué daño, papá 6-3-10, ¿eh? Y mira que te he troleado, creo que las tres veces Una en medio La otra en otro medio Y la otra con el guard O sea, tus tres muertes han sido por mi culpa Dios, tío, el con uno ha ganado unos 6 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.